Esta noche, ¿quién va a entregar el trofeo? ¿Quién nos dará a conocer quién es el ganador de esta categoría? Pero nada más, nada menos que el ingeniero Jaime Martos, presidente de SECOMS. Le damos la bienvenida entonces nuevamente a este apoyo. Él nos dirá quién es el ganador de esta categoría. Y las plaquetas, queremos invitar gentilmente al licenciado profesor Mario Chacón, director de Linguat y al ingeniero Ionely López, viceministro de Finanzas, que también entregarán las plaquetas para esta categoría tan importante que es el sector servicios. Le vamos a pedir entonces al ingeniero Martos que se acerque al micrófono, si es tan amable y que nos dé a conocer el nombre del ganador, del ganador en la categoría sector servicios. Muy buenas noches. Tengo el honor de presentar al ganador de la categoría exportador de servicios, y el ganador es Near Shore Delivery Center. Felicidades. Aplausos entonces a esta gran empresa que recibe esta noche el ganador en el sector servicios. Near Shore Delivery Center. Un fuerte aplauso, ya lo tenemos entonces listo para brindarnos sus declaraciones. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Chau. Es verdaderamente una emoción. Es increíble ver el día de hoy, después de tantos años de trabajo, comenzar con un grupo tan pequeño, 11 personas, que tener tanta gente el día de hoy, y que seamos tecnómicamente reconocidos en el mundo y exportando. Es un sueño hecho realidad. Quiero dar algunos agradecimientos, porque esto no es un trabajo mío, es un trabajo que yo represento a nuestro equipo y represento a Guatemala. Tengo que hablar unas pequeñas palabras en inglés en un reconocimiento de personas que han creído fueran en el extranjero a nosotros. I would like to thank Mr. Patrick Slarp, Senior Vice President and CEO for Cerrox Corporation. Mr. Diolano de Artiga, Vice President and Director for Platform Development. Mr. Dane Johnson, Director of XTCM. Mr. Dane Johnson, Vice President and Director of Transaction and Processing. And I would like to have my special thanks to Mr. David Reigns, which I own a lot of what I am today and what our group are today. De regreso a nuestro equipo. Quiero agradecer al ingeniero y subdirector, Guillermo Zajeda, que es nuestro subdirector en el área de desarrollo de plataforma. Al ingeniero Miguel Santizo, subdirector en el área de transacciones y procesamiento. La licenciada Alma Kino, en la localidad. Al ingeniero Víctor Martínez, en infraestructura. A la licenciada Mary Sandoval, que es nuestra orgullosa Project Manager y Gerente de Administradoras de Proyectos, en el cual estamos muy abogados de ser. Al ingeniero Fernando Fuentes, Manager y al Gerente de Administración de Bases de Datos. Al ingeniero Eduardo Constantino, en el área de calidad, con el ingeniero Gabriel Marroquín. Y quiero que no es de menos que es igual al resto de nuestro equipo técnico en Guatemala. Bueno, quiero agradecerles por el talento que tenemos. El talento, no estamos exportando un producto, estamos exportando los cerebros de nuestros ingenieros y de nuestra gente, que es altamente talentosa. Quiero también hacer un reconocimiento a la directora de recursos humanos, la licenciada Vivian Rol. Al resto de equipo local de nuestro sitio, que nos han apoyado. Y queremos ser muy orgullosos por ser los pioneros en outsourcing y en los servicios en Guatemala. Es un gusto para mí, quiero agradecer a Dios, quiero agradecer a esta gran patria que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy y a Hexpo por este reconocimiento. Gracias a todos y tenés feliz noche. Muchas gracias. Felicitaciones a la empresa ganadora de la categoría. Y ahora sí, también haremos entrega de las plaquetas correspondientes a quienes formaban parte de este grupo de tres empresas, porque también merecen recibir el reconocimiento y el recuerdo de esta noche de una categoría tan importante. Felicidades a la empresa y a Homeland también, por entonces este reconocimiento.